Vacuets, método de autodilusión para análisis colimétrico visual. Las ampolletas Vacuets están diseñadas para hacer análisis visuales de muestras con concentraciones altas. El extremo de la ampolleta de auto llenado con un tubo capilar hace que sea fácil recoger y analizar un volumen pequeño y preciso de una muestra concentrada. Para hacer un análisis usando Vacuets, llene la recipiente para dilución hasta la marca de mililitro con agua purificada, como agua destilada o agua desionizada, y en el microtubo de ensayo aproximadamente hasta la mitad con la muestra a analizar. Asegúrese de que el extremo de Vacuets esté firmemente colocado en el extremo de la ampolleta. Sostenga la ampolleta en posición horizontal y toque con el extremo el contenido del microtubo de ensayo. El extremo con el tubo capilar se llenará completamente con la muestra. Inserte Vacuets entre las guías verticales en el interior del recipiente para diluir y rompa el extremo. La ampolleta comenzará a llenarse dejando una burbuja para facilitar la mezcla de la muestra y el reactivo. Mezcle el contenido de la ampolleta invirtiéndola varias veces, permitiendo que la burbuja vaya de un extremo a otro. Seque la ampolleta y espere a que se desarrolle el color. El cambio de color resultante puede compararse con el comparador plano o redondo para cuantificar los resultados. Para concentraciones bajas, use el comparador redondo colocando la ampolleta en el tubo del centro del comparador. Dirija la parte de arriba del comparador hacia una fuente de luz mientras mire desde abajo. Rote el comparador hasta que el color estándar debajo de la ampolleta muestre la correspondencia más cercana. Los valores de la concentración están impresos en el borde inferior. Para concentraciones más altas, sostenga el comparador plano en posición casi horizontal mientras que esté directamente debajo de una luz. Ponga la ampolleta entre los estándares de color, moviéndola a lo largo del comparador hasta encontrar la mejor pareja de color. Los productos Kemetrix incluyen todo lo necesario para hacer 30 análisis, son compactos y muy portátiles y son ideales para análisis rápidos y confiables. Visítenos en Kemetrix.com y haga hoy su pedido de kit para análisis o recargas. Visítenos en Kemetrix.com y haga hoy su pedido de kit para análisis o recargas. Visítenos en Kemetrix.com y haga hoy su pedido de kit para análisis o recargas. Gracias por ver el video.